Hola, en este video vamos a explorar modelos sencillos de cómo se traslada el movimiento de rotación y traslación y cómo un motor eventualmente puede ver la inercia de este sistema. A la larga, el movimiento de rotación y traslación, curiosamente, y esto tal vez no es tan claro el libro, se puede ver básicamente como un disco al que se le aplica un torque hacia el lado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un motor que tiene una cinta sin fin, que son estas cintas, ahí siempre se me va el arte del dibujo. Que básicamente tienen una carga, ¿verdad? Este es un motor y esta es una masa, donde debería haber puesto M a la otra cosa, ¿verdad? Esto vamos a decir que es, vamos a hacerlo aquí y vamos a ponerlo por aquí, motor. Entonces, este motor empieza a girar esta cosa de aquí y la masa se empieza a mover con un movimiento X de T, ¿verdad? De acuerdo al giro que nosotros vamos a tener con un ángulo teta y una velocidad angular omega. Eso quiere decir que vamos a convertir un movimiento rotacional de un motor en un movimiento lineal de una masa que va a tener un desplazamiento X, como estamos diciendo aquí en este caso, ¿verdad? Que ese desplazamiento sería desde aquí hasta acá. Este X que nosotros tenemos acá. O podemos nosotros hablar de otro tipo de desplazamientos donde tenemos un motor que está aplicando una fuerza, que este es el signo que utilizamos para motor en general. Y esa fuerza se está aplicando sobre un piñón. Bueno, vamos a ver qué tal me queda el arte del piñón porque yo no soy exactamente el mejor dibujante de piñones del mundo. Y ese piñón va a mover una masa de manera lineal. O sea, que este movimiento rotacional, delta, perdón, teta, coma omega, va a empezar a mover esta masa a un valor de X. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque no importa el... o sea, porque si nosotros estamos aplicando aquí un valor de torque, vamos a tener una demostración dinámica o vamos a tener un valor dinámico de cuál es la velocidad a la que se está moviendo, ¿verdad? La velocidad a la que se está moviendo y además cómo visualiza este motor la inercia a la que se le está aplicando. Otro ejemplo de este tipo de sistemas es un sistema con una banda, por ejemplo, una banda aquí y otra banda acá. Bueno, me quedaron las dos de diferente tamaño. Más o menos es algo así, donde la masa está por encima de esta banda y esta banda se mueve con una velocidad omega y esta otra, la misma velocidad omega, ¿verdad? Trabajados directamente por otro motor que está aplicando un torque. Y entonces esta masa otra vez se va a mover a una velocidad de X. Como les dije, estas inercias se ven desde el punto de vista de la máquina como una inercia que se está aplicando al lado de un disco. Y por lo tanto, todas estas inercias van a verse como J es igual a la masa por el R al cuadrado. En este caso, nosotros estamos asumiendo varias cosas. Una de las cosas es que las poleas no tienen masa. La segunda es que la fricción es prácticamente nula. La masa. Y entonces, la inercia solo depende de la masa del objeto con el que nosotros estamos trabajando. Obviamente es un comportamiento ideal y para poder modelar la fricción, nosotros podemos agregar la fricción como parte del sujeto. Entonces, en este caso, el sistema, por ejemplo, en el primer caso, el R sería el radio de esta polea que nosotros tenemos acá. Este sería el R. En este otro caso, sería el radio de esta polea que nosotros tenemos acá. En el caso del tornillo sin fin, nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, tenemos la circunstancia de que R va a ser igual a el largo de una vuelta entre 2pi. O sea, L es el recorrido que da el sistema en una vuelta completa. O sea, y entonces R va a ser 2pi y por lo tanto, J se puede trabajar como M por L entre 2pi al cuadrado. Y este tipo de métodos nosotros los vamos a aplicar en algunos problemas de sistemas mecánicos más adelante. Por ahora, el próximo video vamos a hablar sobre trenes de engrandes. Gracias. Gracias. Gracias.